¡Hey! ¿Qué pasa mi locura? ¿Estáos que hay un nuevo vídeo? ¿Cómo veis? Estamos en una demo de Go Go Town, que es un juego que todavía no ha salido. Yo lo estoy jugando desde Steam y tiene muy muy buena pinta. Si sois fans de Five Fun, de Animal Crossing, de Stardew Valley... Es un juego que tiene pinceladas de todos esos juegos y la verdad es que es bastante tiernito. Vamos a ver una nueva partida y vamos a ver qué nos ofrece este jueguito. Te damos la bienvenida a la demo de Go Go Town. Tu trabajo es restaurar y administrar este pueblo, de ejemplo. Urbanismo S.A. espera resultados y ganancias, sobre todo ganancias, a decir verdad. Comencemos con este edificio. Necesitas algunos materiales para poner en marcha la construcción. Los tablones se pueden crear en el bosque. Los ladrillos se pueden crear en la mina. Vuelve a esta parcela de Diciclable cuando tengas lo necesario. Hay agentes de urbanismo en Cazazona. Vale, habla con ellos si necesitas ayuda. Vale, parece ser que no nos podemos crear personajes ni nada. Podemos jugar con amistades también, que esto no lo he dicho. Se puede hacer como una partida cooperativa y podéis jugar hasta con cuatro personas, si no me equivoco. Y eso mola bastante. Y parece ser que también se puede jugar en modo local, que no solamente en online. Así que está bastante, bastante bien. Vale, no nos permite crearnos un personaje, pero en teoría cuando salga el juego vamos a poder tener nuestros propios personajes. Y bueno, pues personalizarnos de manera muy graciosa. De momento la animación de andar me hace muchísima gracia. Vale, tabulaciones para llamar a amigos. Que sacamos como este teléfono. Me recuerda un poco también al teléfono de Animal Crossing. ¿Esto qué es? Que podemos ponernos música, lofi y relajante. Pero qué cosa más maravillosa. Oye, esto me parece súper original, ¿eh? Y luego esto es para llamar a nuestros amigos. Qué gracia, ¿eh? A ver, podemos construir con el modo este construcción. Que podemos hacer como diferentes cosas. Y sale como un dron ahí, me hace mucha gracia. Y supongo que tenemos que... O ya los tenemos. Puesto en mercado, almacenar y vender, casi cualquier cosa. Claro, aquí abajo nos dice la cantidad de material que necesitamos para construirlo, si no me equivoco. ¿No? Porque así directamente... Ah, pues sí que lo podemos hacer directamente. Pues lo he puesto ahí, no sé si lo quería poner ahí. Pero bueno. Ay, Dios mío. Necesito saber muchas cosas. Ah, vale, 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 vale. Ahora entiendo. Para construir las cosas simplemente tenemos que plantarlo aquí, los inicios de la construcción. Y le tenemos que dar como tablones para que se construya. Un poquito como la casita del palia, si habéis jugado al palia. A ver, ¿esto qué es? Eso sí, necesito hacerme un personaje, por favor. Vale, podemos editar el color de piel, como siempre. Podemos tener hasta pieles así radiactivas. Parece un chicle. Vale, vamos a ponernos unos ojillos así que me gusten. Dios mío, esto se me hace mucha gracia. No, la verdad es que los que tenía me gustan. Y luego el color de los ojos también. Pero oye, no está mal. Podemos ser también como vampiros o tener diferentes bocas. Y los peinados, a ver. Esta vez lo he dicho bien, que siempre digo los pelos. No sé por qué, pero siempre digo eso. Este me parece bonito. Así recogidito. Mira este, este me gusta más. Y el color del pelo... ¿Qué hago? Aquí. Y rojito always. Bueno, barba de momento no nos hace falta. Y podemos tener también como gorritas, ¿no? Y cositas. Qué gracia, por Dios. ¿Y esto? Me encanta. Y luego gafas también. May me apedazo gafas. Y diferentes ropitas. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? No entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Para lavarte las manos en algún momento? No tengo ni idea. Bueno, de momento yo creo que así tiramos, ¿no? Ahora sí, ahora sí me siento yo. Hasta que no tengo a mi personaje. Como lo quiero, no me gusta. Vale, se supone que... Mira. Escarbar. Aquí podemos conseguir los tablones de madera. ¡Ay, qué gracioso! Que eso era una mochila. Ay, pues me gusta la mochila que tengo. ¿Y esto qué es? A ver. Arbusto de pelusas. ¿Para qué quiero pelusas? Bueno, no importa. Reloj de tiempo de la zona forestal. ¿Y esto qué pasa? Contratar. Definir trabajador. ¡Ay! ¡Ay, un furro! Pues mira, el furro a trabajar. Y el robot también. Pero esto es que hace, no entiendo nada. ¡Ah, esto es Talan, a lo mejor! Qué gracioso, ¿no? ¿Y esto? Agregar. ¡Ah, vale! Esto es para hacer los tablones. ¿Y a esto qué le pasa? Hablar. ¡Bú! ¡Era broma! Solo para esta demo flotaré por aquí y me convertiré en habitante. ¡Uhú! Eh... Bueno. Pues esto... Parece que también hay zombies y fantasmas y cosas de esas. ¿Estos son qué son? Porque estoy recogiendo cosas que no sé ni lo que son. ¿Son bellotas? ¿Rosquillotas? Rosquillas que crecen de los árboles. ¿Pero esto qué es? Por Dios. Cosa más maravillosa. Y ahora me he llenado la bolsa de rosquillas y no tengo ahora el sitio. A ver... Creo que me he pasado. A ver, inventario. ¿Puedo comerme una rosquilla de estas? Madre mía. Sí, parece ser que vamos a tener que ir limpiando todo e ir construyendo. Pues es muy interesante, ¿eh? Creo que nunca he jugado a un juego de este tipo. Madre mía. ¿Y ahora qué hago yo con...? Ah, bueno. Creo que sí que puedo. No, sin espacio. ¿Y cómo libero espacio? Ah, vale. Ya está. En fin, vita. Esk. Quiero piedras. De aquí también quiero piedras. ¿Para qué? No lo sé exactamente, pero sé que me va a hacer falta. Lo que quiero también son tablitas de madera. Que esto... Aquí están. Perfecto. Y las quiero... Anda, mira, si me están ayudando. Qué majos, oye. Claro, ¿y en la mina? Anda. Ah, vale, 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 vale. A ver, hola. ¿Busca de ladrillos para construir? Esta mina contiene muchas piedras que se pueden convertir en ladrillos. Construye la herramienta perforadora para recolectar piedras de los nodos mineros. Construye la fundidora para convertir... ¡Qué guay! Y... Vale, entonces también necesitamos como construir... A ver... Aquí vamos a... A poner esto. ¿Y esto qué pasa? Perforadora a usar. ¡Oh! Me encanta, maravilla. ¿Y qué hago con esto, por Dios? Cosechar. Ah, vale, que son como las piedras más gordas. Soy como un cazapantasmas ahora mismo, me encanta. A ver, por aquí. Y eso también parece ser que es hierro, ¿no? Bueno, no puedo recoger más cosas. Supongo que en el juego normal también se podrá como ampliar el inventario y todo eso. Toma, 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 toma. Me está encantando. Yo es que... Este tipo de juegos, ya sabéis, que últimamente me vuelven loca. Vale, ahí estamos. Lo que sí siento es que puede que se maneje mejor con el mando. Tiene toda la pinta de que funcione mejor así. Y acabo de ver una momia, no os creáis que no me he dado cuenta. A ver... Vale. Pues vamos a recolectar esto. Y estoy viendo a un torpedo aquí. Que no sé si me va a matar o qué me va a hacer. Yo tengo miedo. Pero a lo mejor le taladro. Buenas. ¿Dónde está? El pedorro este. Aquí está. ¿Y qué le hago? ¡Ah, que es majo! Pero si le taladro no le mato. Ah, pues no. Pues es majo. Yo como siempre con mis instintos de peligro. Pero no. Parece que no. Vale, vámonos a... A esto. Requiere piedra. Está lleno. Vale. Entonces ya no puedo fundir más cosas, parece ser. O aquí sí puedo. Ah, mira, personal. Pues yo quiero personal. Parece que no está disponible. Madre mía. Tiene pinta de juego al que charre muchas horas. Pero también siento que puede ser muy divertido jugarlo con amigos. Vale. Ah, claro. Si es que aquí bien clarito ponía suelo. En fin. Ya sabéis que me despisto mucho. Vale, vamos a mirar si sigue esto así. Pero ¿por qué no puedo...? A ver, ¿y este por qué me sigue hablando? Esto. Inventario. Claro, es que no puedo recoger nada más. Vale. ¿Y esto qué? ¡Ah, vale! Ahora entiendo. Esto es para añadirle y esto es para sacar. Casa pequeña, administrar. A ver, apartamentos. ¡Ay, que le puedo dar casa! Pues mira. Vais a vivir juntos y vais a procrear. Un fantasma y un zombi. Maravilloso. Oye, ¿casas más bonitas? ¿Y esto qué es? A ver. Pintura. ¡Ay, que le puedo cambiar de color esto! Pues me gusta todo. Así. Abrir y cerrar. ¿Y esto qué pasa? ¿Pero me puedo meter o...? Uy, que me suena el teléfono. En el juego. A ver. ¿Qué pasa? No habrá sido a mí, a lo mejor. No me gusta esta música. Voy a cambiarla. Esta. ¡Eh! Está llegando el tren. ¿Pero qué pasa? ¡Ay, mira! ¡Qué gracioso! Parece que tiene boca. Que también me puedo montar en la bici. Oye, ¿por qué en el Animal Crossing no se pueden hacer estas cosas? Uy, va. Que le atropello. Ahora GTA esto de repente. A ver, por favor, Mita. Deja de matar a la gente. No, lo siento. No. Bueno, son fantasmas. Tampoco se van a morir más de lo que están. Oye, cuánto furro, ¿no? Hola, buenas. Ah, vale. Creo que cuanto más gente venga, pues tienes que ir como acomodándoles en casas, ¿no? O no lo sé. A lo mejor es que no entran en la casa pequeña. ¡Oh, coche más grande! A ver, por favor, hola. Buenas tardes. Caramba, qué hermoso pueblo tienes. Tal vez creas que el trabajo manual es algo indigno de mí. Pero solo por ti, por esta demo, haré una excepción y me quedaré. Ah, vale. Que estos los tengo que convencer. Este lugar se ve grandísimo. Como esto es una demo, me quedaré contigo. Vale. Más o menos me dicen lo mismo todos. A ver, robotito. Tú para trabajar. Ella, explotadora de robots. Madre mía, qué locura. Pero esta gente, ¿por qué está muerta? No entiendo nada. A ver, vamos a darle a administrar. Mira, este por toda la cara ya se ha mudado. Pues vamos a ponerte con otro furro. Claro. Porque si le pones con un humano un poquito turbio, ¿no? Venga, aquí le vamos a poner un robot. Ay, que hay más gente aquí. Qué gracioso. Estas casas son muy como mí a los japonés, ¿no? Algunas. Venga, aquí el señor este. ¿Y esto qué es? Depósito grande. ¿Pero qué son estos croissants? Tengo ni idea. Son cangrejos, ¿no? ¿Qué es esto? Cangrejos. ¿Y yo para qué quiero un cangrejo? Caña de pescar. Y podemos pescar también, parece ser. Ay, Dios mío. No quiero... Aquí, toma. Como si lo hubiera pescado yo, pero no lo he pescado yo. Lo he robado. Esto también es para trampa de cangrejos. ¿Y aquí dentro qué hay? A ver. Teléfono. ¿Mi casa? Mira hacia el cielo. ¡Ay, la madre que me parió! Que me abducen. ¿Qué pasa? ¿Y qué hago yo? ¿Me meto dentro? ¡Ay, Dios mío! Que ahora vienen los aliens. ¿Y a qué casa le vi a estos aliens? Hola, mi semejante. Son como los de... Como los de los Simpson. Soy todo un ser humano. ¿Quieres saber el pronóstico y los resultados deportivos de la actualidad? Continuaré mi ciclo de vida en uno de tus cubos de alojamiento. Bueno, pon a chato. Ven para acá. Que te voy a buscar una casa. Hola, mi semejante. Dice lo mismo, pero ¿qué les pasa? A ver, muy semejante no somos. Pero oye, si tú quieres pensar que sí, yo no te lo voy a prohibir. ¡Un conejo! A ver, a ver, a ver, un momento. ¡Ay, que hay una granja! Despellejar. ¿Y esto qué pasa? No, despellejar no, despejar. ¡Ay, que hay verduras y... Dios mío! Oye, soy muy feliz ahora mismo. Cosechar. Hola, vaquita. Estás durmiendo. No te voy a... Oye, ¿qué le haces a la vaca? Vete de aquí, anda. No, no le hace nada a la vaca. Las gallinitas. ¿Y esto qué es? Procesador de alimentos. Y puedes poner aquí... Claro, es que yo creo que todo esto es lo que vas a vender. Entonces lo recolectas y lo pones así. Vamos a hacer la prueba. Vamos a recolectar remolachas. Y vamos a... No las podemos procesar, pero sí que las podemos guardar aquí. Supongo que esto se venderá, ¿no? También no me estaba dando cuenta que... Uy, ¿y esto? Sopladora. Ah, esto es para soplar esto, supongo. Madre, me estoy volviendo loca. Hay muchas cosas y me encanta. Que... Ay, no estoy haciendo lo que tenía que hacer. Que hay como omisiones a la derecha que no me estaba dando cuenta. O sea, sí lo estaba viendo de riojo, pero no me estaba... Tampoco siendo muy consciente. Esto también se puede escarbar. Perfecto. También tiene pinta de ser un poco locura. De que esto se va a empezar a llenar de gente. Y vas a tener que construir casas a un montón. Porque si no se van a ir las personas. Eso me gusta. Porque le da un toque como el Overcooked. ¿Sabéis? Que tienes que estar con la tensión esa... No creo que sea tanta tensión como el Overcooked. Porque eso ya es otro nivel. Pero... Tiene pinta de ser algo así. A ver, por favor. Vita. Tienes que hacer tablones. Agregar. Y vamos a tomar también los que podamos. Y yo creo que con esto... Mira. Solamente me faltaba uno. Y ahora todo lo demás es de la... De la otra que no sé dónde la he dejado. La de piedra. Madre mía, qué desastre. Creo que está ahí, ¿no? Sí, porque he pillado la moto. Es esto, ¿no? Sí, perforadora. Vámonos para la mina. Y vamos a recolectar todas las piedras que hay ahí dentro. ¿Queréis que suba esto cuando salga el juego? Si soy capaz de conseguirlo y todo eso. En Longplay, como el Five Farm. Es que lo hice así porque me puse a grabarlo. No sé para qué salgo, por cierto. Y cuando lo grabé vi que no había grabado la voz. Y digo, pues mira, lo dijo así y ya está. Y por eso los estaba haciendo así, sin hablar. A ver, por favor. No perfores más que aquí hay piedras. ¿Este qué le pasa a este señor? Por Dios. Lo bueno es que no tienes que esperar mucho tiempo para que se hagan las cosas. Y eso me gusta. Como que... Para que sea todo más dinámico. A ver. De esto tenemos más, pero no nos hace falta. Mira cómo llevo los ladrillos aquí. Que me hace mucha gracia. Vale, guardamos todos y tenemos... ¡Uy va! Que me empujan. ¿Esto qué era? A ver, fantasmita. ¡Ay, que lo inauguro y todo! Pero... ¡Ah, vale! Perforadora. Tienda de baratijas. ¡Ay, que puedo poner! Vamos a poner aquí un trabajador. Por ejemplo, a Peter. Y vamos a ponerle un equipamiento con... Puede ser de comida rápida o tienda de creaciones. Vamos a hacer de comida. ¡Hala! Fórmula. ¿Y qué vamos a vender? ¿Rosquillotas estas o brocheta de hongos? De momento yo creo que rosquilletas estas porque tenemos muchas alrededor. Y me encanta que crezcan las rosquillas de los árboles. O sea, eso es maravilloso. ¿Vale? Es momento de obtener algunos ingredientes para la fórmula de la nueva tienda. No se puede crear algo de la nada, ¿verdad? Encontrarás los ingredientes en la mina o en el bosque según el equipamiento que hayas seleccionado. Depósitalos en el contenedor de almacenamiento de la tienda para que podamos empezar a ganar dinero. Hablas con los agentes de urbanismo para obtener más información sobre las ubicaciones y los ingredientes. Pero esto es una fantasía enorme. ¡Y puedo entrar dentro de la tienda! ¿Y por qué está esto aquí? La perforadora, por Dios. Vamos a dejarla aquí. ¡Hay una paloma! Vamos a buscar más rosquilletas. Porque yo tenía y las he ido tirando. No me cabían. Creo que las he tirado aquí atrás, si no me equivoco. Pero a lo mejor ya las han robado. Es que... Qué gracioso. Me encanta. Me vais a oír decir me encanta 14 veces. Pero es que ya sabéis que cuando me gusta algo mucho lo digo. A ver, por favor, no entres. Pues no hay nada. Vale. Desarrollamos esas habilidades construcción de pueblos. Ah, bueno. Que le he hablado sin querer. Administrar. Claro. Y esto lo podemos cambiar cuando queramos de... Como de forma. A ver este qué quiere. Te felicito por haber terminado ese edificio. Espero que ya no tenga que quedarme aquí fuera mucho tiempo más. Me está saliendo raíces. Sal por allí y diviértete. No quiero. Yo quiero trabajar. A ver. Escarbamos. Supongo que luego el juego normal... Porque esto será una... Como una prueba. No es una demo. Me refiero a que luego tendrá como una especie de lore, ¿no? De por qué venimos aquí. Igual que en Estardovale y que heredas la granja de tu abuelo... Pues en algún sentido tendrá esto. O no, ¿eh? No tiene por qué. ¡Ay, qué gracioso el Peter, el cocinero! Hola. Qué gracioso. Me encanta. Le puedo ayudar a hacer cosas, ¿no? Vale. Tenemos que... De estas... Nos queda uno más. Que yo no sé ni lo que he construido ahí. Creo que era otro puesto de algo. Vamos a tomar una más. Y vamos a ponerla aquí. A ver, por favor. Lo único que no me gusta la ubicación porque va a tapar la otra... Pero bueno, como no sabía... A ver, ¿qué hemos construido aquí? Que no me acuerdo ni yo. Otro puestecito, ¿no? Puesto de mercado. Sí. Pero esto es para que vendamos nosotros las cosas. Maravilloso. Pero bueno. ¿Cuánto zombie cuando furro? ¡Un furro con bigote! Dios mío. A ver, ¿esto qué es? Depósito grande... Aquí hay rosquilletas de estas. Vamos a ponerlas aquí. Vale, quiero construir más. ¡Ay, chocarlo! ¡Cinco! ¡Con el extraterrestre! ¡Venga! ¡Pumba! Eh... Terminar. ¡Ay, que lo he dejado en visto! ¡Pobrecito! Ven, ven aquí. Vamos a ser amigos. A ver, ¿quién quiere chocar los cinco? ¿Este? Venga, pues mismo. Comenzar. Me encanta. Pero bueno, estos están... ¡Ay, madre! Vale. Sí que es un poco locura, sí. Sí que tengo que recoger rosquillas y venderlas y estará todo. Entonces no me extraña que se pueda jugar en multijugador porque una sola persona con... Con todo esto, madre mía. Ahora, ¿dónde hay más rosquillas? No lo sé. ¡Basura! Pero serán cerdos. Pero bueno, dejándome aquí toda la basura. ¿Y por qué? ¿Qué les pasa? ¿Que se están pillando por el camino? En fin. ¿Y qué hago yo con esta basura ahora? ¿La vendo en el mercado? Pues no sé, no creo que esté tan lejos la papelera. Es que seguro que lo estoy viendo aquí, pero como estoy cegata perdida, no veo las cosas. A lo mejor... Digo yo, a lo mejor es que lo tengo que construir yo. Que también es que tela... Mira qué gracioso, ya se ha quedado sin rosquillas. Vale, vamos a mirar si hay algún tipo de... De algo. Depósito pequeño. No, depósito no quiero. Quiero una papelera, por favor, socorro. Reloj de la granja. Zona minera. Centro de la ciudad. Esto... ¿Cesto? Almacé una pequeña cantidad de basura. ¡Ah! Voy a hacer muchos. Aquí, muchos cestos. A lo mejor había otro más grande y me estoy aquí yo gastando la pasta. Reciclador de basura también, también necesito. No creo que este sea el mejor sitio para ponerlo, pero bueno. ¿Esto qué es? Oficina de mantenimiento. Venga, esto también vamos a poner uno. No sé qué es, pero venga. Lo vas a poner... Ahora mismo lo estoy haciendo mal porque... Como es la demo, pues me da un poco igual. Como se vea estéticamente, pero oye. Ya lo haremos mejor. Venga, otro cubo. Porque aquí la gente es una cerda. Y si no ponemos cubos, en lugar de tirarlo en su casa, pues no guardar. A ver. Toma, toma, toma. Vale, perfecto. Ahora huele mal, pero bueno. ¿Y no podemos poner a personal de limpieza o algo así? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a construir esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lingote de metal. El metal estaba dentro de la... De la mina. Venga, a otro robot. Y al furro. Siento que estoy explotando a los robots y a los furros, pero oye. ¿Esto qué es? ¡Ay, mira! Que aquí también puedo construir. Es que estoy tonta. No es que estoy tonta. Es que no he jugado todavía. A ver, herramienta perforada ya tenemos. Fundidora. En la fundidora ya tenemos una. Extractor de maná. Destilador. Pero es que esto ya tenemos una. Pero bueno, así hay dos. Requiere piedra. Pero solamente funciona con piedra. No entiendo. Hombre, tiene que haber una fundidora de metal. Oye, aquí dentro hay más cosas. Que no lo estaba viendo. Indiana Jones de repente. Y si algo me enseña Indiana Jones es que no haya que abrir ese tipo de cosas. Vale, vamos a intentar construir otra vez. Porque no veo normal que no haya de metal. Comete recursos. Vale, recursos mineros. Pero mejor con el destilador. Tengo que hacerlo. Mana puro. Pues tampoco. Bueno, eso me lo decís en comentarios. ¿Alguien sabe cómo puedo conseguir el hierro? Me lo dice. Y lo que quiero mirar es a ver si puedo contratar a personal de limpieza. Porque no es normal que cada vez que vengo aquí... Oye, ¿aquí qué hay? ¿Tienen ahí un... Alguien... No sé. Sí, vamos a mirar esto. Creo que esto lo podía soplar con... Oye, qué músico te, ¿no? Espero que no me salte el copyright. Vale, recogemos esto. A ver, señorita. O señorito. Cordelia. Qué lindo pueblo tienes. En general te pediría que hicieras algo para convencerme de que me quede. Pero esto es una demo. Así que te felicitaré las cosas y me quedaré a vivir aquí. Vale, estupendo. Bueno, mira. De momento... Jolín, sí que se hace rápido de noche. De momento vamos a ir aquí. Y voy a construir... Viviendas. De estas. Casa pequeña. Aquí voy a construir casas pequeñas. También sí me dio tonta. Que tenía que ahorrar para la otra cosa. Pero bueno, mientras tanto puedo construir esto y alojo a más gente. Y así pagan el alquiler y yo tengo más dinero. Creo que funciona así. No lo sé. Pero de momento llevo ya 36 minutos de vídeo grabados. Y yo creo que ese momento... No sé por qué se está yendo esta gente con un papel. Pero bueno. Se me va de las manos. Así que de momento yo creo que voy a dejar este vídeo. Por aquí, como siempre, si os ha gustado me podéis dar like y comentarme también que os ha parecido el vídeo. Si os gusta el juego. Si os gustaría que alguna vez juguemos en multijugador todos. Si tengo la oportunidad de tener el juego. Y bueno, con el olor de basura en la espalda de mi personaje nos despedimos. Como siempre podéis activar la campanita de notificaciones para no perderos nada. Y nos vemos en más vídeos de VitaGames. Chao, chao.